Una antigua raza de perro japonesa. El Shiba Inu es un perro popular conocido por su cuerpo musculoso, perfil fornido, cola enrollada y denso pelaje corto. Para el video de hoy conoceremos más sobre los pros y los contras de tener uno de estos perros. Comencemos hablando sobre las ventajas de tener un Shiba Inu. 1. El Shiba Inu es una raza de perro fuerte y atractiva. Quizás una de las primeras cosas que notaría sobre estos perros es su llamativo aspecto. Esta raza tiene un cuerpo musculoso, hermoso rostro, ojos expresivos y pesa alrededor de 23 libras. Tal vez sepan que son atractivos. Es por eso que caminan con gracia como si fueran parte de la realeza. No son perros enormes, pero son lo suficientemente fuertes como para protegerte del peligro. Seguramente esta raza será una excelente elección si estás buscando un perro guapo que pueda protegerte, a tu familia y a tu propiedad también. 2. Los Shiba Inu son perros extremadamente leales. Conocidos por ser extremadamente leales, no les lleva mucho tiempo a un Shiba Inu crear una fuerte conexión con su familia. Son perros alertas a quienes les gusta tomar el mando, pero en algún momento puedes encontrarlos acurrucándose contigo también. 3. El Shiba Inu es una raza de perro muy saludable. El Shiba Inu tiene un cuerpo bien construido y un instinto de caza natural que los hace adecuados para diferentes entornos de vida al aire libre. Como resultado son perros saludables que solo tienen algunos problemas de salud que debes tener en cuenta, incluida la displasia de cadera, luxación rotuliana y problemas de fucsia. 4. Los Shiba Inu son excelentes compañeros para pasear. En promedio, los Shiba Inu tienen niveles moderados de energía, lo que significa que no necesitarán cantidades extensas de ejercicio para mantenerse en forma y saludables. Un paseo diario en el parque combinado con un breve tiempo de juego en el patio será suficiente para evitar que se aburran. También es importante tener en cuenta que cuando son mayores, los Shiba Inu generalmente no se vuelven destructivos. Si se dejan solos, aún pueden sufrir de ansiedad por soledad. Por lo tanto, pasar suficiente tiempo caminando con ellos todos los días no solo los mantendrá saludables, sino que también es una buena oportunidad para crear un vínculo más fuerte con ellos, eliminando así el riesgo de que sufran ansiedad. 5. Será incluido en una comunidad altamente solidaria. Es común que los propietarios de Shiba Inu se apoyen mutuamente en la crianza de estos perros. Debido a su naturaleza única, puede ser difícil al principio manejar sus comportamientos desafiantes. Por lo tanto, tener una comunidad que te apoye será muy útil para entender y lidiar con los procedimientos de entrenamiento que necesitas seguir. Además, podrás hacer nuevos amigos que compartan el mismo afecto que tú tienes por estos perros. 6. Los Shiba Inu tienen altos niveles de cociente emocional. Una cosa a tener en cuenta sobre estos perros es que tienen altos niveles de cociente emocional, y debes respetarlo para tener una buena relación con tu perro. Esto significa que son altamente sensibles a los diferentes cambios en su entorno, lo que resulta en que sean distantes y reservados con los extraños. Estos perros también tienden a tener su propia mente, y no les gusta aprender trucos que no les den un propósito. En cambio, prosperan cuando se les da un trabajo que hacer, especialmente cuando se trata de protegerte a ti y a tu hogar. Su alto nivel de cociente emocional también significa que pueden percibir si algo está mal o si hay una amenaza cercana debido a sus instintos protectores. Estos perros no dudarían en protegerte de cualquier peligro, incluso si eso significa arriesgar sus vidas. Ahora continuaremos con los contras. No olvides darle me gusta si encuentras que nuestro contenido es útil. 1. Los Shiba Inu pueden desarrollar hábitos inusuales que son difíciles de corregir. Una de las quejas más comunes que tienen los propietarios de Shiba Inu para estos perros es que pueden desarrollar comportamientos extraños. Uno de estos es lamer casi cualquier cosa a su alrededor, incluyendo tus muebles, paredes, suelo, sofá, e incluso tus mantas y almohadas. Si este hábito no se rompe, esto puede llevar al desarrollo de otros comportamientos destructivos también. Lo difícil es que debido a que son perros inteligentes puede ser difícil romper sus hábitos aprendidos. Con eso dicho, es importante entrenar y socializar a tu Shiba Inu tan pronto como llegues a casa con ellos. Asegúrate de que sepan que tú eres el líder de la manada y puedes hacer esto teniendo un liderazgo firme pero gentil. 2. Un Shiba Inu deprimido, infeliz o si no está disfrutando de lo que está sucediendo no ladrará ni gruñirá. En cambio, gritarán fuerte. Cuando tu vecino no esté familiarizado con este grito, puede pensar que estás golpeando a tu perro. Esto suele ocurrir al visitar a un veterinario si no les estás proporcionando suficiente comida y agua y más para evitar esto nuevamente. Asegúrate de que tu perro esté entrenado y expuesto a diferentes personas, animales, vistas, sonidos y entorno. 3. Los Shiba Inu no son la raza de perro más cariñosa que hay. La mayoría de los perros saludarán a sus dueños con colas moviéndose y besos húmedos una vez que llegues a casa. Sin embargo, la misma reacción no suele ser cierta para los Shiba Inu. Aunque les gusta acurrucarse a veces, estos perros tienden a ser más reservados que afectuosos. No les gusta llamar demasiado la atención. En cambio, unos rasguños en sus cuerpos lo suficiente para hacerles saber que están heridos y amados. Es crucial conocer los pros y los contras de un Shiba Inu, porque este perro será un compañero de por vida que proporcionará protección y compañía a tu hogar. ¿Crees que el Shiba Inu es la raza de perro adecuada para ti? Haznos saber tus pensamientos en la sección de comentarios más abajo. Si disfrutaste del contenido de hoy y lo encontraste útil, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Además, no olvides hacer clic en el botón de la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Una vez más, esto es Domésticos. Gracias por ver y espero verte de nuevo en el próximo video.